Vamos a recibir su palabra diciendo Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad Si alegre voy cantando, si alegre voy cantando Por Jesús, yo viviré por la eternidad Estréchese el camino y aunque a veces es difícil continuar A cada paso yo procedo, pues mi casa al fin he de contar Y allí por siempre viviré Y allí por siempre viviré Si alegre voy cantando, si alegre voy cantando Por Jesús, yo viviré por la eternidad Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad Si alegre voy cantando, si alegre voy cantando Por Jesús, yo viviré por la eternidad Estréchese el camino y aunque a veces es difícil continuar Y a cada paso yo procedo, pues mi casa al fin he de contar Y allí por siempre viviré Y allí por siempre viviré Si alegre voy cantando, si alegre voy cantando Por Jesús, yo viviré por la eternidad Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Por Jesús, yo viviré por la eternidad Estoy cantando Estoy cantando Estoy cantando El camino de la vida y la verdad A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Si alegre voy cantando Por Jesús, yo viviré por la eternidad Estréchese el camino y aunque a veces es difícil continuar Y a cada paso yo procedo, pues mi casa al fin he de contar De allí por siempre viviré 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 ¡Gracias! 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 Podemos abrir Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. leemos en el nombre del Señor Jesucristo permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mansilla pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ellas amén gracias te damos Señor permíteme que estas escrituras que estaremos dando en este día y hablando algo de la información de lo que estamos haciendo sea de beneficio para los que oigan y también para calmar los corazones que no están bien Señor y evitar caer en controversias evitar caer en transgresiones queremos ayudarte a ti Señor para nosotros en vida no transgredir lo que tú nos has dado te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén tomó asiento mi hermano y esperemos que Dios esta tarde nos dé gracia no tengo mucho mensaje que dedicarle pero tengo un pensamiento cortito hoy día y me ha cautivado por qué William Branham visitó Sudáfrica entonces yo creo que el domingo va a estar terminándolo hoy día no voy a alcanzar pero quiero darle gracias a Dios mi hermano por todo lo que Dios está haciendo la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos hemos tenido estos días mi hermano hermanos ministros o hermanos de México y también nuestro hermano Lino de Ecuador que nos ha pedido las edades mi hermano porque hay una escasez de las edades y yo quiero dar las gracias esta tarde mi hermano a mi hermano Núñez porque un tiempo pedimos a grabaciones de la voz de Dios que me autorizaran a sacar el libro de la revelación de Jesucristo porque yo lo consideraba que era un libro muy importante y no había libros en grabaciones de la voz de Dios y no tenían para cuándo sacar me dieron la autorización y el hermano sacó no sacó este libro pero lo sacó empastado y después nosotros lo sacamos con este este tipo de anillado que se saca y se saca hoja por hoja entonces con el hermano Núñez se sacó un libro empastado y se sacó uno anillado el empastado tenía un precio y el anillado tenía otro precio por supuesto el empastado salía más caro creo que nueve mil pesos no me acuerdo y el anillado salía seis o siete por ahí y luego viendo la necesidad mandé a sacar una cantidad de estos la revelación de Jesucristo a la imprenta donde mandaba a sacar antes y saqué una cantidad no sé si sacaría doscientos trescientos de todo el libro de este mismo libro lo sacamos acá originalmente porque acá está con letra más grande y aquí está la letra original no estaba el pdf para sacarlo que saliera bonito y salió muy grueso el libro mi hermano y también hubo que pagar bastante dinero ahora yo nunca con ustedes me he quejado y Dios no me permita nunca quejarme con ustedes de dinero porque Dios me ha dado lo suficiente para la obra misionera para trabajar y yo sé que lo que Dios me ha dado es lo que Dios le ha dado a ustedes y ustedes lo han traído a Dios yo creo que cada hermano que diezma aquí en esta tarde no está diezmando al hombre no están todos muy contentos yo creo que todos los que están aquí no están diezmando al hombre están diezmando a la iglesia porque el diezmo no es al hombre no es a la iglesia el diezmo es a Dios y cuando damos un diezmo a Dios Dios está dispuesto a bendecir porque cuando no damos un diezmo a Dios entonces Dios también nos aprieta amén y nuestras vidas suben y bajan amén un tiempo vamos a estar bien otro tiempo estar en el hoyo y así vivimos en una etapa como subir un ascensor que sube y baja no no tenemos una estabilidad pero Dios dijo probarme ahora en esto si no abriré la ventana de los cielos y derramaré dijo escuche bien la palabra esto no es fanatismo no es legalismo no es un espíritu de crecimiento es lo que dice su palabra yo derramaré hasta que sobreabunda o hasta que sobreabunde entonces si usted y yo no vemos que sobreabunde en nuestro hogar significa que en algún punto estamos mal la culpa no es de Dios él dice que va a derramar hasta que sobreabunde y si en mi hogar o en tu hogar no sobreabunda significa que algo no está bien ¿cuántos lo creen así? yo lo creo así mi hermano porque Dios no miente ni es hombre que mienta Dios promete algo y él lo cumple ¿cuántos lo creen con todo su miedo? entonces si usted revisa y lee la campaña de su siervo profeta él no hacía ninguna campaña si no tenía el dinero primero amén a él no le gustaba hacer campaña y pedir dinero que ojalá Dios nos ayude él dice que juntaba ese 5000 dólares que se juntaba de la obra misionera y luego quizás conversaría con su síndico y vería donde Dios lo iba a dirigir amén pero cuando alguien pedía una ofrenda y se sentía muy mal porque Dios no es un Dios que necesita dinero si usted o yo vamos a dar algo debemos darlo de corazón debemos darlo con gratitud mi hermano y una vida que no ofrenda con gratitud a Dios es porque falta algo que en su corazón hagan una obra yo sé que hay hermanos y hermanas yo nunca he hallado las contabilidades de la iglesia ni nunca me meto en saber quien está diezmando quien no está diezmando yo si me siento libre de predicar le llegue a quien le llegue no alguien va a pensar le dijeron hermano no 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 hay nadie que me esté diciendo que si usted diezma no diezma Dios si me puede decir quien diezma y quien no diezma ¿sabe por qué? por su vida depende de como es su vida me va a reflejar lo que está dentro yo no necesito número yo veo su vida y veo que su vida es mediocre veo que su vida no es de un corazón dadivoso es de una mente que siempre está maquinando me perdonan ¿no? amen recuerde dice la biblia aquí dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe yo esta tarde le estoy hablándole de un Dios que no falla esta tarde le estoy hablándole de un Dios que no miente estoy hablándole esta tarde de un Dios que él promete y cumple pero cumple con aquel que le obedece no el que no le obedece Dios cumple su promesa su palabra con el hermano con la hermana con el evangelista el ministro quien sea siempre y cuando es hermanos hermanos y ministro se quede del lado de la palabra amén entonces Jesucristo es el mismo ayer y una de las cosas que ustedes van a entender esta tarde si ustedes van a leerme éxodo capítulo 35 Dios da la orden por medio de Moisés que le edificaran tabernáculo y luego que le da la orden Dios le dice Dios a Moisés esto es lo que se necesita para construir el tabernáculo esto es lo que necesita para tener la vestidura para los sacerdotes esto es lo que se necesita para estar esto y les da todo esto se necesitan cuero esto y les da todo y eso 35 verso 19 dice que todo el pueblo salió amén Moisés habló a toda la congregación y era una congregación cerca de dos millones de personas y luego creo que el 21 de exos 35 nos dice y vino ahora vino trayendo ofrenda todo aquel a quien su corazón estimuló o sea lo que nos está mostrando aquí Moisés que no todo el pueblo fue estimulado porque tiene que darse cuenta que en medio del pueblo habían muchos muchos lengua larga muchos que andaban mirando a Moisés mirando a Araón mirando a Miriam mirando al pueblo hay mucha gente que anda así en nuestras congregaciones y no sabe vencer que hay un Dios real hay un Dios verdadero y esta congregación no se escapa de la demás porque dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y si allá hubo algo aquí también lo habrá a mí no me va a escandalizar ni me voy a escandalizar por alguien que hace algo y ya no voy a caminar más no Dios lo tiene con un propósito porque la Biblia me muestra que hay un hay para el que se escandaliza y hay un hay para el que causa el escandalismo entonces lo que ojalá Dios me ayude a mí Dios te ayuda a ti a no ser piedra de tropiezo para otro ¿cuánto me está entendiendo? que otro vaya a hablar de mí y yo ser piedra de tropiezo que yo estoy diciendo algo y no lo estoy haciendo ¿amén? bueno Dios es el mismo ayer de hoy y por siempre entonces cuando yo miro la Biblia miro la escritura y quiero decirle a todos ustedes esta tarde con todo mi corazón Dios me ha bendecido en todo lugar que he estado con un hermano con dos hermanos con diez hermanos con veinte hermanos y con doscientos hermanos a ver Dios me ha bendecido en la parte espiritual y material con diez hermanos compramos un terreno y luego de aquí fuimos mucho a eficaz de terreno y quedó una iglesia construida y así hemos ayudado en varios lugares y ha sido una gran bendición pero no todos tienen la disponibilidad no todos pueden entender o ver no todos pueden discernir lo que se está haciendo porque es más fácil criticar que hacerlo amén entonces yo siempre de que estoy trabajando en la obra misionera de que estoy trabajando de allá de que cuando Dios me trajo a este lugar en el año setenta y dos siempre he trabajado siempre he colaborado y cuando no teníamos para traer el ripio aquí y hacer algún arreglito íbamos al río con el hermano José Tobar buscábamos una cancha ahí al lado del río lo despejamos y sacábamos la arena y el ripio luego uno lleva atrás y el otro adelante tirando y así como no teníamos dinero para comprar lo hacíamos hasta el año ochenta y tanto Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero amén por eso que estoy aquí al lado que hay unos recuerdos de las construcciones que hizo mi hermano José Tobar en el año setenta y afuera no le he querido botarla porque construyó mi hermano él en el año setenta construyó con todas esas barras donde sacaban las cucharas y esa la usó de pilares y de cadenas todavía quedan allá al lado fuera alguna y allá afuera está la otra que después yo la reforcé con cadenas por fuera por los lados quiero decirle mi hermano Dios siempre bendice y prospera según como yo y tú nos paremos del lado a la palabra no sé si lo pueden creer amén pero el hecho que yo quiero remachar esclavo aquí esta tarde en este día que estoy de cumpleaños es que a veces en el pueblo hay mucha murmuración y poca vida oiga y eso duele porque la gente es más fácil criticar pero más difícil trabajar yo vengo de una iglesia de una iglesia donde éramos 400 hermanos y pedían voluntarios para trabajar era el único que se levantaba de la congregación estoy hablando de la congregación de Catamarca necesitaban voluntarios para trabajar en J.B. y éramos dos o tres que lo llamamos J.B. trabajar día y noche y sin ningún sueldo gratis yo dejaba mi casa y partí a trabajar mi hermano porque yo consideré siempre que primero Dios luego nosotros y ahí trabajé tres años en la construcción de J.B. traje tirando tiramos ripio la mezcla en carretilla del primer piso a la parte alta caminando por los tablones y el muchacho que tiraba adelante dije bájate sale para afuera tiraba solo mejor quiero que me entienda y ahí vaciando todas esas construcciones que está ahí después trabajé en los subterráneos entonces quiero decirle esta tarde Dios bendice cuando primero los paramos no te bendice cuando tú no te paras primero Dios le encanta que tú te pares primero Dios le encanta mi hermano acaso Dios no tenía poder para pararse por esos tres hermanos y pararse por ahí porque esperó que calentaran siete veces el horno acaso Dios no tenía poder pero Dios quería probar si ellos se quedan del lado de la palabra acaso Dios no le pudo dar el hijo a Abraham el primer año se lo dio a los 25 años y ese hijo dice dice hermano Dios se lo dio a los 25 años Abraham no vio un prodigio no vio un milagro tiene que quedarse nada más que con la palabra no vio ni una cosa sobrenatural tuvo que quedarse con el lado de la palabra y él cada día creía lo que Dios le prometió Dios se lo había dado pero estuvo 25 años por fe por eso está considerado el padre de la fe yo le pregunto esta tarde cómo está su fe que a veces queremos pedir algo y a los rodillajes queremos tenerla al tiro como microondas y quizás Dios se pueda demorar cinco años y tú al año ya no crees ya este mensaje no sirve para nada se va te manda a cambiar es porque el creyente no recibe la palabra en el corazón el creyente mental el creyente de mente y el creyente de corazón tiene una debilidad la debilidad primera que tiene es que un tiempo diezma y esos tiempos no diezma y la otra debilidad que tiene es que este creyente junta la plata de diezmo y cuando está apretado la casta después no la devuelve aguántese y todos los hermanos alrededor del mundo que me están escuchando no estoy hablando de mentira estoy hablando de verdad porque cuán grato me sentí hermano el 88 89 en Tucson Arizona cuando el hermano Isaac no encontró una casa donde dejarme y me tuvo que llevar a la reunión a la reunión que tenía con mis hermanos mexicanos y estos hermanos ministros mexicanos querían ellos ya algunos ya estaban votando la vieja su esposa porque se habían casado con su esposa no virgen y acá su siervo dice esposa virgen y estaban dejándola algunos ya y están aceptándola en algunas congregaciones para que el pastor tomara una virgen se casara con una virgen entonces me dijo te voy a llevar a la reunión no digas nada quédate a un lado yo callado mirando cuando terminó la reunión yo le dije mire hermano hermano Isaac los mismos diablos que están aquí están allá en Chile el diablo es el mismo porque ya en el 73 había conocido un varón ministro en el sur y mi hermano y al poco tiempo después por un sueño dejó la esposa con dos hijos votados y se fue con una jovencita que mi hermano Mauricio lo conoció pero a él hablaba de mucha santidad pero nada de vida quiero que me entienda usted amén y dejó a su esposa mi hermano con dos niños jovencitos la dejó para irse mi hermano por un sueño no lo chequeó con la palabra no crea más los sueños o sea el hombre tenía era pura carnalidad amén amén porque todo lo que tú hagas todo lo que yo haga debemos llevarlo aquí a esta biblia dice que la biblia es nuestro reflejo debo mirarlo aquí la palabra como un espejo en la oscuridad mi hermano si lo que dice la biblia no se está reflejando en mi algo no está bien no es la palabra en mi mi hermano tú no le puedes echar la culpa al pastor por eso no le puedes echar la culpa a los diáconos eso soy yo mi hermano no le puedes echar la culpa a tu esposa eres tú mi hermano amén cuánto aman la palabra a ver yo le pregunto cuánto aman ser sinceros porque que ama la verdad amén la verdad o se escandaliza dijo o se escandaliza esto o se escandaliza usted por la opción que estoy explicando no es lo mismo que le predicó Malaquía no es lo mismo que le predicó Daniel no es lo mismo que le predicó Isaías y ustedes están escandalizando ustedes no están esperando al Mesías y yo soy el Mesías pero no lo vieron no lo entendieron porque lo escandalizó acaso esto es una doctrina nueva no es una doctrina nueva ha estado toda la vida en la Biblia el mensaje que trajo Malaquías 4.5 no es un mensaje nuevo es nuevo porque no lo habíamos visto pero tú toda la vida en la Biblia solamente que llegó el tiempo del fin y Dios nos reveló lo que estaba escondido los que había quedado vedados en la Biblia y Dios nos abrió los ojos y nos hacemos ver no es que William Branham haya traído una revelación nueva he estado siempre en la Biblia Amén 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 voy a parar un poquito porque ya me estoy saliendo cuando Dios permitió que mi hermano sacara este libro después sacamos este y ahora mi hermano me ha pedido que le saque la edad y no pudimos sacarlos completo como está la revelación sacó este librito mi hermano con esta letra más nítido de la edad más factible más factible para tomarlo porque este es más difícil y enviamos 18 a a a Ecuador que esperamos que sea una gran bendición Amén Amén entonces William Branham un profeta visita África bueno no lo tenemos no sabemos estos libros entonces el libro que sacó grabación lo saca empastado y le dije a mi hermano que lo sacara así para que ellos si quieren sacarle copia le saquen copia me dijo no tenemos un libro de la historia de mi vida ni para llegar para los campos entonces se fueron a la página de grabación de la voz de Dios y sacaron el pdb sacaron esta foto y se la mandé con cd mi hermano Amén Amén entonces yo le estoy mostrándole esto para que ah no el hermano le está agregando le está quitándole y no sabe usted el propósito no no le hemos agregado ni le hemos quitado Amén quiero decirle todo se hace con un propósito y también mirando porque el hermano tiene que tener una visión mirar hacia allá si yo trabajo con internet trabajo con 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 el teléfono y tiene multimedia tengo la última chupada almática pero tengo que mirar que hay hay gente en el campo que nunca va a poder lo que yo tengo y tengo y tengo que ponerme la condición de ellos entonces el hermano me manda a pedir DVD le grabé a mi hermano Maureira le grabé más o menos 150 DVD y creo que le pedí 100 DVD más a Jessica por teléfono que me lo sacaran para grabar todo el año 2016 o 2017 que falta porque el hermano me dijo quiero tenerlo todo quiero oírlo y de ahí va a ir sacando copia para hallarlo hermano entonces le damos la honra de mostrar de mostrar gozosos de contento que alguien esté sacando copia y no es copia con su beneficio es para beneficio de los demás amén porque nosotros ya estamos en el día en el día que debemos trabajar para los demás entonces yo me inspiré porque hoy día es 15 de junio y su siervo dice esta fotografía que muestra la corona de juego sobre la cabeza del hermano William Marren Branham fue tomada el 24 de enero de 1950 en Houston yo digo en mi año yo me siento bien cuando usted ve un mensaje que fue picado en el año que usted nació este es mi privilegio no es que yo adore William Branham no la columna de juego bajó un 24 de enero de 1950 y es el primer hombre fotografiado y está en el museo de Washington de arte religioso como el primer hombre fotografiado que la luz de Dios está sobre él y esa misma columna esa misma columna de juego que salió ahí es la que guió a Israel es la que estuvo con Pablo es la que allá bajó mi hermano y vindicó el tabernáculo de Moisés mi hermano el que bajó allá en segunda de reyes y vindicó el tabernáculo de Salomón amén amén y el que bajó también en Pentecostés mi hermano amén dice que de noche se manifestaba la columna de juego y en el día la nube en el día la nube le hacía sombra en su caminata amén entonces yo estoy contento porque estoy en el mes preferido que por primera vez baja aquí a la tierra y ha fotografiado esta columna de juego dice dice esta fotografía que muestra la columna de juego sobre la cabeza del hermano William Merenbranham fue tomada el 24 de enero de 1950 en Houston Texas yo estoy contento porque tengo varios ministros en Texas hoy día amigos que les mando literatura tengo una hermanita ahí del pastor Nicacio Campo perdón Eladio Campo la hermana María Brizuela y ella me dijo tiempo atrás perdón hermano Flores le quiero enviarle 80 dólares para los hermanos de Lanco y ahora me llegó un correo me dice ahí le mandé una ofrenda una ofrenda de 33 mil pesos 50 dólares es una hermana que siempre está preocupada yo quiero decirle y usted está preocupado yo le mando literatura con ella a su pastor y a otra hermana Nori del Carmen y ellas se sienten gozosas contentas amén quiero decirle mi hermano que Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos mire en Houston Texas está el hermano Portillo está el hermano Breman Texas está el hermano ay se me olvidó el nombre que el pastor se parece a Jerónimo todo lo que le puedo decir leo usted lo vio ve a Jerónimo amén así le dije yo buh está Jerónimo aquí se reía conmigo entonces damos gracias a Dios y ahí en Houston Texas dice fue tomada esta fotografía por un fotógrafo llamado Ayer por causa de ese fenómeno fue llamado el señor George Hoteleisi un investigador de documentos dudosos de la agencia del gobierno federal norteamericano quien después de examinarla y someterla a diversas pruebas comprobó comprobó que esta fotografía era absolutamente genuina y yo le puedo decir no por la fotografía le puedo decir en la realidad es la verdad no le cuento más amén su veredicto fue soy de la opinión precisa de que el rayo de luz que aparece sobre la cabeza fue causada causado por luz que dio sobre el negativo el mensaje que Dios nos ha dado es un mensaje sobrenatural todo lo quiero 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 que me entiendan todo hermano quien sea no lo va a entender sino fue llamado desde antes la fundación del negro usted va a perder el tiempo va a perder su cabeza cuando alguien le abra y se vaya en contra tiene que haber sido puesto su nombre la única manera que alguien pueda creer es que fue puesto allá desde antes la fundación del mundo cuánto dicen amén a eso y le voy a remachar esclavo ahora puede que su nombre allá fue puesto para ser raptado o para pasar la sigla me entienden lo que acabo porque su siervo dijo muchos aquí están luchando por por y se el infierno porque nunca terminan de arreglarse fallan se arrepienten fallan se arrepienten fallan se arrepienten es continuo porque nunca ese creyente tiene que llegar la hora por eso que dejé ese cuadro aquí mi hermano ya todavía lo voy a cambiar ya quizás mi hermano lo tiene listo amén mi hermano mi hermano yankabil me tiene listo el cuadro amén apenas lo traiga lo vamos a colocar pero este cuadro lo voy a colocar allá este cuadro ahí tenemos a jacob botado y el ángel subiendo jacob fue muy pillo estaba la bendición de él pero fue traicionero vio que colocando unas varitas sobre el agua se manchaban ciertos colores y las abejas se manchaban y ya había hecho un trato con su suegro y andaba con la pillería hermano y le dijo su suegro que todas las ovejitas manchadas serían para él amén y todas las de un color eran de su suegro y tenía muchas ovejas pero él vio como crecer su rebaño y la astucia la pillería la inteligencia lo llevó a tomar unas varitas y vio que esas varitas ponían las preñadas salieron manchadas yo creo que llegó el momento que tenía más ovejas manchadas que ovejas originales ahora cuánto hay pillos así aquí mi hermano que necesitan que Dios los cambie que tengan un encuentro con el ángel no quiere decir que son del mundo pero tienen que tener un encuentro con el ángel entonces él Jacob había escribido también él vio que la primogenitura estaba sobre su hermano Esaú y él ideó como quitarla en la primogenitura y también lo ayudó su mamita la mamá vio que Esaú era belloso mi hermano y vio que Jacob no tenía nada de pelo y mataron creo que unos borreguitos no me acuerdo y se los puso para que cuando Isaac estaba ahí ya en la partida le tocó los brazos y le trajo un buen pote de comida y recibió la bendición pero la había conquistado con maña y cuando vio un poquito antes que cayera ahí vio que su hermano Esaú venía equipado con todo mi hermano y pensaba que su hermano lo iba a matarlo le mandó ofrenda le mandó esto le mandó esto y no esa uno no quería saludarlo y ahí y ahí mi hermano era porque un poquito antes él cruzó el río y tuvo un encuentro con el ángel y el ángel lo dejó dislocado entonces hay mucho aquí que necesitamos un encuentro con el ángel un encuentro un encuentro con el ángel sobrenatural entonces que ojalá Dios los ayude mire el tiempo se me está yendo dice ¿por qué William Branham visitó Sudáfrica? a diario llegan a la casa de William Branham incontable numeroso de peticiones por oración muchas de estas vienen acompañadas con boletos aéreos pidiéndole que venga a orar hermano Branham hiciera una prioridad el orar por su viaje a Sudáfrica me ha estado invitando mucho de Mozambique mi hermano que vaya a predicar así que apenas apenas sienta algo de Dios los voy a dejarlo amén él había considerado antes a Sudáfrica pero el señor siempre lo había dirigido hacia otra parte para este año él había pensado en Australia y Japón Japón pero el señor definitivamente lo guió al África durante el mes de enero de 1950 el hermano Branham y el hermano F.F. Bosworth llevaban a cabo reuniones en Houston Texas la misma tarde que se tomó la fotografía del hermano Branham la cual registró la oreola sobre su cabeza el hermano Bosworth le mostró al hermano Branham la foto de una señora esta foto había llegado juntamente con una carta y boletos aéreos de parte de Florence Natingale de Durban Sudáfrica una pariente de Florence Natingale la cual fundó la Cruz Roja ella era solo un esqueleto y le recordó que Georgia Carter una dama joven de Midtown Indiana que se encontraba en una condición similar antes que recibiera su sanidad había estado postrada casi nueve años con tuberculosis y escasamente pesaba 40 libras o sea 18 kilos en aquel momento en aquel no fue posible y oyendo del hermano Branham ella clamó para que él viniera a orar por ella por esto le escribió enviando su foto y el boleto aéreo aquella noche en Houston ellos oraron por Florence Natingale prometiéndole a Dios que si él la sanaba y la restauraba completamente ellos lo tomarían como una vindicación de parte de Dios que debía ir a Sudáfrica ocho semanas después la comitiva Branham aterrizó en Inglaterra caminó a Finlandia el rey de Inglaterra había enviado un telegrama pidiéndole que el hermano Branham viniera a orar por él cuando la comitiva Branham puso su pie fuera del avión el nombre de William Branham fue llamado por el altavoz Florence Natingale había llegado al aeropuerto 15 minutos antes y aquellos que la acompañaban habían hecho ese llamado para que el hermano Branham viniera lo más pronto posible pues pensaban que ella se moría el lugar estaba tan atestado de gente que le fue informado que se encontraban con él en el hotel Picadil así acordaron e hicieron preparativos para que él fuera al hotel de ella era uno de esos días nublados en abril cuando ellos se movilizaron hacia el hotel donde ella estaba alojada nadie del grupo había visto un ser humano en tan depurable condición como la mujer en esa habitación ella estaba tan delgada que la piel que la piel delgada pegada a los huesos eso le conmovió al corazón Florence Nathan Gale definitamente podía hablar mientras lágrimas rodaban por las mejillas a raíz del intenso dolor en el que se encontraba todos ellos incluyendo ministros de la iglesia de Inglaterra como también las enfermeras se arrodillaron y comenzaron a hablar por ella cuando comenzaron a orar una paloma llegó y se paró en la cornisa de la ventana y mirando adentro comenzó a arrullar y después de la oración cuando el hermano Branham dijo amén la paloma voló el ministro empezó a decir ¿vieron esa paloma? y antes de que él terminara la pregunta el Espíritu Santo el Espíritu del Señor se movió sobre el hermano Branham para hablar estas palabras así dice el Señor usted vivirá hermana amén 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 mi esposa que está aquí después de contarles que en el año 69 no tenía para techar mis piezas que había hecho y la lluvia estaba que caía y una de esas noches mi hermano que ya las goteras como que parecía que era inundar mi mi casa lo que había construido recuerdo que en la coloniza de la iglesia en la parte trasera de la iglesia metodista de la clase de los copihues se paró una en la noche una paloma y en mi corazón yo sentí que el techo venía en camino son cosas que suceden son cosas que pasan y concordamos con la palabra con los eventos y esa semana me llegó el techo a los dos días creo que fue era techo de fonola pero era techo amén Dios Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos 69, 70 creo que fue porque estaba niño estaba en la clase de los copihues atrás que estábamos sin techo me había hecho dos piezas no 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 sabía mi hermano hacer piso y mirando y caminando aprendí a hacer piso a poner y así pues comenzamos porque Dios lo que él promete lo cumple amén yo dejé casa votada dejé dejé mi hermano dejé mi hermano trabajo votado por irme a trabajar a la clase de los copihues y Dios me premió con eso de la paloma por eso que le doy gracias a Dios Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar siempre nos va a dar lo que tenemos necesidad mi hermano amén cuánto dicen amén hermano ven la paloma voló el ministro empezó a decir vieron la paloma y antes de que él terminara la pregunta el espíritu del señor se movió sobre el hermano Abraham para hablar estas palabras así dice el señor usted vivirá hermano amén y cuando Dios nos da nos da nos da cosas sobrenaturales sobre la paloma nos sentimos bien amén amén estaba trabajando limpiando un departamento yo limpié departamento 20 años mi hermano me gustaba limpiar departamento porque me dejaba plata y luego comenzarían trabajo y estaba limpiando el departamento cuando llega una paloma a donde este señor la señora Méndez y la paloma y de lado a lado dije ¿tendrá hambre esta paloma? me fui a la cocina saqué pan y le no siguió vine y la tomé y tenía así una costra tras pegada entonces eh seguí limpiando el piso porque a los 15 años me enseñaron a limpiar piso con barzol y con dos platos y con dos lavatorios uno para limpiar y el otro para enjuagar y los pisos quedan pero amén saca todas las mugres todas las ceras saca todo y y estaba ahí y el diablo y es que había una paloma y y la la batalla es una paloma y usted la ve cantando la ve de lado a lado con un jubileo pero con ese tremendo peso y esa paloma la había dirigido ahí a ese lugar para que llorara y yo tenía esa tremenda batalla mi hermano que vaya a llorar por esa paloma no diablo mira solo creer me paré de rodilla me paré tomé la paloma y lloré y sigue con solo creer de repente la paloma en vez de botar la mugre para afuera mi hermano todo lo que tenía se para y me hubo hasta todo el chaparón a mi izquierda y esa paloma hermano de ventana a ventana un jubileo mi hermano porque Dios es sanador el problema es que nosotros no lo sabemos mi hermano tomé la paloma le hice cariño mi hermano me dejaba acariciar mi hermano y mi hermano me vine para mi casa y después la paloma llegó en la tarde y el caballero era cirujano y la señora María me dijo sabes que llegó la paloma aquí en la casa y no la podíamos echar por todas las casas buscándote estaba agradecida y estaba dándole un testimonio a ellos porque yo le hablé que llegó enferma y lloré porque Dios es el gran sanador si Dios sana una paloma lo sanará usted mi hermano se acuerda hermano David hermano José Tovar aquí llegaba un perro y andaba anda o sea con la ¿cómo se llama ese asunto? y un perro de esos pastores alemanes y se acercó a mi lado y dije voy a orar oramos y me olvidé del perro pasaron unos meses cuando veo un perro grande la nube el pelo largo y viene corriendo mi hermano y me da un beso un languetazo ¿y qué les pasará a este perro? dije yo ¿qué no se acuerda hermano Flores? no ese fue el que oró que andaba arrasando la cola ¿cree usted que Dios es sanador? si lo puede hacer con un animal ¿lo hará conmigo? ¿lo hará con usted mi hermano? la vindicación más grande que vio William Branham ahí está la inspiración vino hermana no va a morir va a vivir porque no era él era Dios hablándole Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es un Dios grande Dios es un Dios maravilloso Dios puede hacer muchas cosas con usted conmigo pero que ojalá Dios nos dé ese hernimiento y nos saque que nos saque hay un juego de unos asuntos que se comen al oso no sé cómo se llaman ¿cómo? ya yo no he jugado pero lo he visto no se muerdan dice hebreos el uno al otro y cuando usted muerde al oso cuando usted está hablando amén así que Dios nos ayude ayúdenme a orar para que Dios bendiga más este trabajo ayúdenme a orar mi hermano porque si Dios nos da más dinero como dije años atrás haremos más mi hermano y Dios nos ha dado hasta el día de hoy y si Dios me da más seguiremos haciendo más porque yo creo que Dios no nos ha dado dinero para hacernos ricos Dios nos ha dado dinero porque es su obra y todo lo que se haga por su obra Dios la va a bendecir y usted nunca mire quien la va a recibir mire quien lo pide ojalá Dios nos ayude oh Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos Padre te amamos Señor te bendecimos estoy muy contento Señor muy emocionado Padre de verte a ti en la escena oh Señor te damos las gracias que ojalá todo el pueblo tú lo saques aquel que estuviera mal Señor tú lo saques al hermano la hermana no queremos que siga fallando no queremos que siga dudando no queremos que tenga duda del otro o de la otra haznos mirarnos nosotros mismos y hazme mirarme a mi Señor estoy yo reflejando lo que tu palabra dice y a veces miro al otro y no me miro a mi mismo miramos la viga en el ojo ajeno y la viga nuestra es más grande Señor oh te damos gracias te damos la honra te damos la gloria estamos aquí para darte gracias estamos aquí Señor porque deseamos más de ti Señor deseamos que tu Espíritu Santo nos llene nos llene llene cada vacío Padre nos reconforte no importa cuán enfermo estemos lo que importa es cuánto creemos Aleluya no importa cuánta sea la necesidad lo que importa es cuánto estamos creyendo que tu vas a abrir puertas donde las puertas han sido cerradas porque tú tienes porque tú tienes las llaves para abrir las llaves para cerrar Padre te amamos Señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza oh ayuda a tu pueblo ayúdame a mi Señor tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos tú colocaste en mi corazón esta tarde Padre de hablarle de este trabajo Señor y aquí estoy Señor he cumplido Padre y espero y espero que tu pueblo pueda verlo espero que tu pueblo pueda entenderlo y el que no entienda que ore más para que vea lo que tú estás haciendo tú estás trabajando en medio de nosotros Señor tú estás sobrando Padre Aleluya dele gracia mi hermano dele la gloria dele la honra dele la alabanza Amén Oh Aleluya Aleluya y perdónenos Padre todas cosas que hemos hecho mal a veces por hablar sin saberlo sin entenderlo por hablarlo sin discernir Padre Oh ayúdame Padre y dame un nuevo nacimiento Padre sella mi corazón Padre Aleluya hasta el día de la redención hasta el día que este cuerpo sea transformado hasta que el día todo se termine Padre Aleluya Aleluya gloria a Dios gloria a Dios te doy gracias Padre en este día por todos los hermanos los hermanos brasileños Señor los hermanos ecuatorianos americanos Señor distintos lugares de aquí de Chile Padre que han estado saludándome Señor ayúdalo a todos ellos Padre para que tu Espíritu Santo sea reflejándose en cada vida en cada corazón Aleluya ayuda a cada hermano cada hermano aquí Señor Amén esos esos niñitos Señor cantándome en la mañana Padre te doy la gracia te doy la honra y la gloria Amén porque un día como niño no sabía lo que era no sabía por qué vivía por qué comía por qué trabajaba por qué dormía Aleluya era un día que pensaba ¿dónde estará mi padre? ¿dónde está mi madre? no encontraba explicación te doy gracias por ver matrimonio Señor que le enseñen a sus hijos corrección le enseñen a valorar lo que es la vida Padre y esos niños no van a tener un trauma de papá ni de mamá Aleluya ayuda a cada padre Señor que sean verdaderos padres Señor ayuda a las madres Señor a que sean verdaderas madres para guiar para enseñar para corregir con amor que si un día no tuvimos amor no tuvimos fuimos brutos Señor tú nos perdonarás Padre pero tu Espíritu Santo ha bajado Señor tu Espíritu Santo está en la escena Padre y ha venido con un propósito porque tu palabra dice el que me ama mi palabra guardará si me amáis guardar mis mandamientos porque mis mandamientos no me son gravosos y amamos tus mandamientos hoy Israel que guau vuestro Dios uno es y Pablo dijo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo te damos gracias porque tú estás en la escena te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Saludos a su hermano a su hermana y cantamos ese chorito están tocando están todos invitados a la casa Shalom mi hermano todos Amén 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 Estabamos en la libertad Por la gracia de Dios En el que muchos me escorrió Para caminar en la luz Fue la gracia de Dios Las puertas que han caído Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual su libre ha sido La gracia del Señor Las puertas que han caído El lugar es de lejos Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual su libre ha sido La gracia del Señor Fue la gracia de Dios Que tornó mi corazón A la fe original Que los siglos de Dios Fue el gran amor de Dios Los misterios reveló Fue el gran amor de Dios Las puertas que han caído Las puertas que han caído En lugares de lejos son Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual su libre ha sido Y de cual su libre ha sido La gracia del Señor Las puertas que han caído Las puertas que han caído Las puertas que han caído En lugares de lejos son Hoy puedo alzar mis ojos Dime cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Fue el gran amor de Dios Que a mi vida le unirá Cuando nada era yo Su amor siempre libre es tu amor Fue la gracia de Dios Que de entre muchos me escondió Para caminar en la luz Fue la gracia de Dios Las puertas me han caído En lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos Dime cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído En lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos Dime cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Fue 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 la gracia del Señor Que tornó mi corazón Fue la gracia del Señor Fue la gracia del Señor El profeta rendió Los miserios reveló Fue el gran amor de Dios Las puertas me han traído En lugares de ventos son Hoy puedo alzar mis ojos Y en cual su vida ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído En lugares de ventos son Hoy puedo alzar mis ojos Y en cual su vida ha sido La gracia del Señor Las puertas me han traído En lugares de ventos son Hoy puedo alzar mis ojos Y en cual su vida ha sido La gracia del Señor Las puertas me han traído En lugares de ventos son Hoy puedo alzar mis ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y en cual su vida ha sido La gracia del Señor La gracia del Señor La gracia del Señor La gracia del Señor En la cual su vida ha sido La gracia del Señor Hertz Amén. 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 Amén.